Música Sean bienvenidos a la clase de matemáticas de primer grado. Hoy continuaremos viendo la unidad 13, números hasta 99, y la lección 2, orden de los números. Soy profesora del Centro de Educación Básica Dionisio Herrera, en San Pedro Sula Cortés. Mi nombre es Karina Castillo. Esta clase lleva por nombre, mayor que y menor que clase 2. El objetivo que debemos alcanzar es conocer los símbolos mayor y menor que expresan la relación mayor que, y menor que, respectivamente, y expresar estas relaciones utilizando los símbolos, lo que quiere decir que seguiremos poniendo a prueba nuestro conocimiento y saber utilizar de manera correcta estos símbolos, recordando así las claves que hemos dado anteriormente. Los materiales que vamos a utilizar son azulejos, justo esos que ya hemos utilizado en clases anteriores. Sabiendo esto, vamos a comenzar. En la clase anterior utilizábamos ambos símbolos con un mismo problema, solo que cambiando la posición de los números, ya que en este caso, hay que recordar que este símbolo siempre abre la boca hacia el número mayor, ese pez imaginario, que abre su boca en dirección al número mayor, lo que significa que en su cola está el número menor. En la clase de hoy seguiremos utilizando los azulejos, ya que nos ayudan de forma práctica para resolver cualquier problema de este tema. Es muy importante recordar cualquiera de las dos claves, ya sea la de la boca del pez, o también la de la hoja, que evidentemente es partida por la mitad. Y así poder visualizar ambos símbolos, el mayor que y el menor que. Ahora sí, pasemos a resolver un ejercicio. Comparo y se nos presenta esta pregunta. ¿Cuál es mayor, 22 o 25? Pues para responder esto, es necesario representar ambos números, el 22 y el 25. Si recordarán, en la clase anterior recalcamos que el que tuviera más barritas en el espacio de las decenas era el mayor. En este caso, si ya observaron, ambos números tienen la misma cantidad de barritas en las decenas, lo que quiere decir que esta vez nos vamos a tener que fijar no solamente en las decenas, sino en las unidades. ¿Cuál de los dos números tiene más cuadrados que representan unidades? ¿El 22 o el 25? Excelente. El 25 tiene 5 cuadraditos en la casilla de las unidades y 5 es mayor que 2, justo el 2 que tiene el 22 en las unidades. Y ahora lo podemos escribir 25 es mayor que 22. Siempre que tengamos un caso como este, en el cual el número de las decenas es el mismo, tendremos que fijarnos también en el de las unidades y ver cuál de los dos es mayor. Como ambos tienen dos decenas, pero comparando las unidades, se nota que 25 tiene 5 unidades y 22 tiene solo 2. Otra manera de escribir esto es 22 es menor que 25. Ambas representaciones son verdaderas, ya que el 25 sí es mayor que 22 y el 22 sí es menor que 25. Ya nos queda claro lo que señala Quique, porque justo lo acabamos de ver, que al comparar el tamaño de los números de dos cifras, primero se comparan los dígitos de las decenas. Si son iguales, se comparan los dígitos de las unidades. En otras palabras, nos vamos a fijar en las decenas y si resulta que las decenas son iguales, pues vamos a tener que comparar los números que están en las unidades. Haremos dos actividades más para ver si son capaces de resolverlo de una forma rápida. El primero se llama Escribo en los cuadrados los símbolos menor, mayor, igual que corresponden. Si ya se fijaron, no solamente vamos a poder colocar mayor o menor que, sino también si son iguales. Número 1 Aparece el 15, un cuadrado en blanco y el 36. Recuerden que lo leeremos 15 es que 36. En vez del silencio que acabo de mencionar, ¿cuál será el símbolo que deberá ir ahí? Muy bien. Menor Número 2 16 y 28 ¿Qué símbolo debe ir en el cuadrado en blanco? Muy bien. Menor Número 3 ¿Qué símbolo debe ir en el cuadrado en blanco? Muy bien. Menor Número 4 5 y 7 ¿Qué símbolo debe ir en el cuadrado en blanco? Muy bien. Menor Número 5 19 y 31 ¿Qué símbolo debe ir en el cuadrado en blanco? Muy bien. Menor Número 6 27 y 16 ¿Qué símbolo debe ir en el cuadrado en blanco? Muy bien. Mayor Ahora sí. Pasemos a la otra actividad. Se llama Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor. Les voy a presentar unos números pero desordenados. El 30 23 29 5 35 y 27 Y aunque no estén seguidos uno del otro los vamos a tener que ordenar del mayor al menor en los siguientes círculos en blanco. que si se fijan en los espacios que hay entre uno y otro está el símbolo mayor lo que significa que el número que coloque aquí será mayor que el que está aquí y el que está aquí y así con el siguiente y el siguiente y el siguiente observa bien esos números porque los vamos a tener que volver a ubicar pero de mayor a menor. ¿Cuál es el número que va a ir en este lugar? Pues el mayor de todos. Observa muy bien. ¿Cuál es ese número? muy bien el 35 ¿Cuál será el siguiente número? muy bien el 30 ahora sí entendieron ¿Cuál es el siguiente número? ¿Cuál será muy bien el 29 ¿Cuál será el siguiente número? muy bien el 27 ¿Cuál será el siguiente número? ¿Cuál será el siguiente número? muy bien el 23 y sólo nos falta uno ¿Cuál será ese número? muy bien el 5 casualmente era el último que quedaba aunque no es una recta numérica completa lo que están viendo es verdadero ya que 35 si es mayor que 30 y 30 si es mayor que 29 29 si es mayor que 27 27 si es mayor que 23 y 23 si es mayor que 5 quique está muy feliz porque han logrado responder de manera rápida estoy segura que muchos de ustedes utilizaron ambas claves para empezar hacia dónde abre la boca del pez pues hacia el número mayor y para leer ese símbolo tuvieron que recordar qué mano utilizar si la derecha o la izquierda para poder recordar si era el símbolo mayor o menor no nos queda más que decir que nos veremos en una próxima clase muchas gracias por su atención